Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas, ya en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores aperturas de caja de CSGO de las últimas semanas. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver qué han conseguido. ¡Let's go! ¡Wow! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver qué ha conseguido la comunidad durante esta semana serie que os prometí que va a traer de vez en cuando. Y como digo, esto ha sido bastante, bastante reciente, así que vamos a ver quién es el suertudo. Me han pasado el vídeo los moderadores y me han dicho Black, hay un cuchillo con el cual vas a alucinar, así que vamos a ver qué es lo que vemos. Bueno, un cuchillo y unos guantes, me han dicho. Así que estaré muy, muy atento a ver quién es el suertudo, ¿no? Porque de momento nosotros, hay que decirlo, hace bastante tiempo que no conseguimos nada. Así que vamos al lío. También os voy a dar mi impresión de las skins que vayan saliendo, por si las queréis comprar, por si estáis sudando, de algunas que salgan. Así que hora de disfrutar, chicos y chicas. ¡Oh, oh my god! ¡Oh, oh my god! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! No estoy seguro. A ver, me han dicho que es una brutalidad. Estos ya son más de 1.000 euros, si no me equivoco. Bueno, yo estaba flipando. Me hace gracia que pone arriba del todo 100 cajas más. ¡No me dones! Y pone 100 euros de 250. Bueno, ya que no te donen, ¿no? Que has conseguido unos guantes, los Overtake. No son los mejores guantes de la historia, pero ¿quién no los coge? Son, me iba a decir, gratis, ¿no? En plan, te han tocado. Pues, oye, ¿los vendes? Yo abriría más cajas, la verdad, antes que conservarlos. Vale. ¿El tío le aparece dos veces? What the fuck? ¡Ah, está reaccionando a su reacción! Estileto vanilla. Es dinero también, ¿eh? Los vanilla son cuchillos que la gente, ¿cómo decirlo? No tiene muy en cuenta o cree que son baratos y hay vanilla más caros que cuchillos con skin. Vale, este tío otra vez, pero bueno, hola compañero, ábreme tú las cajas. Consigue unos guantes black tie, creo que bastante buen estado por el tema de los rasguños. Siempre mirad los nudillos, chicos y chicas. Si tiene, casi se le ven los calzoncillos al bailongo este. Como digo, si tiene pocas magulladuras, son muy, muy valiosos. Hace el típico contoneo de que te va a tocar algo. Pues, oye, te toca la M4A1. ¿Cómo era? ¿Player 2, si no me equivoco? Bueno, en general ya lo habéis visto, ¿no? La M4A1S es la M4 que manda ahora mismo. Por lo tanto, ha subido el precio de esas armas y ha bajado el de la M4A4. Porque ya no se utiliza tanto. Claro, ahora la gente que, por ejemplo, tiene una hole, se está pegando un tiro. O sea, que esa arma no baja, pero me entendéis, ¿no? Crimson Web. Es muy complicado que salga en tan buen estado. Porque si os fijáis, apenas tiene desgaste 0.28. Pues es fantastic. De hecho, se ha quedado rayado, creo yo, chicos y chicas. Porque pensaba que estaba en mejor estado. Bueno, este no lo quiere ni mirar. Es el típico que abre una caja y no quiere saber qué es lo que pasa. Porque ese es su paga semanal. Y consigue un Paracord Case Harden. Bueno, este tío ya está llamando a sus padres diciendo, Mira, papá, he ganado más dinero que tú, capullo. ¡Seguimos! En este caso, con esta compañera. Vamos a ver qué es lo que consigue en esta caja Prismadol. ¡Qué grito ha pegado la cabrona! ¡Ursus Marvel Fade! Podemos denominar la skin Marvel Fade una de las más caras de todo el juego. Junto al Lore, por ejemplo. Al Fade, al Doppler. Es una de las skins top. Por eso estaba así de bailonga. Hoy parece ser que el vídeo va de bailarines. Veo que ha abierto 188 cajas. Esta es la número 189. Por fin consigue un cuchillo. Creo que está bastante desgastado porque no brilla. De hecho, fijaros la cara que tiene. Se ha pegado una hostia contra el micrófono. No es el cuchillo que le esperaba. Después de gastarse, pues unos 500 euros que supongo que se habrá gastado. A lo mejor se esperaba otra cosa. Bueno, pues ahora hablando de esperar es otra cosa. Menuda mierda le acaba de tocar aquí al fiera este que le ha tocado un Paracord Boreal Forest, tío. Pero, ojito, baneado. Baneado y el juego te va a recompensar porque así es Valve, chicos y chicas. Oye, te baneamos la cuenta, pero te doy una AK-47 sin mod. ¿Os imagináis que Valve porque te baneas en tuvieras menos oportunidades? Creo que este es Zipel, ¿no? Creo que este es uno de los mayores coleccionistas del mundo. Por no decir el macho coleccionista del mundo. Si no recuerdo mal, que he conseguido unos Driver Glove King Snake bastante tocados. Bastante tocados. No son los guantes G. 0,37, bastante desgastado. A partir del 0,36 llora las cosas como son. Me recuerda cuando conseguí la Dragon Lore Souvenir. Que estaba en Minimal War 0,071. O sea, estuve a nada de ganar como muchísimo más dinero. Para que os hagáis una idea. Ok, cochillito. Husband, Star Trek, Lore. Personalmente los Humbans no son mis cuchillos favoritos. Pero oye, un Lore que es de las mejores skins del juego, como he dicho antes. Nada mal. Bueno, contratito. No he visto los porcentajes, pero debe estar bastante emocionado. Cántico de Fuego es una de mis M4-1s favoritas, sin lugar a dudas. Me gusta bastante. Vale, vamos a ver este tío. Parece brasilero. Creo que esto vale 15.000 dólares. Vale muchísimo dinero eso. Aquí está el hit. 15.000 dólares acaba de conseguir este cabrón. No, este tío ya se ha hecho el año. Ya con 15.000 dólares. ¿Qué hay en vosotros? Decidme en los comentarios. Porque menuda barbaridad. No sé si vendería el cuchillo. Bueno, de hecho Martín lo sacó y lo vendió instantáneamente. Porque yo creo que mucho más no va a subir. Ábreme las cajas, por favor. Ábreme las cajas. ¿A qué estás esperando? O sea, ¿a qué estás esperando? Ojito, otro haciéndola de stacks, ¿no? De abro caja, cancelo. Navaja Mar del Fade. Bueno, parecía Vanilla, ¿no? Luego se ha añadido el Mar del Fade y tiene mejor pinta. En ese caso, lástima que no haya sido un Ace and Fire. No sé si es que puede salir de navaja ese patrón. Recuerdo Ace and Fire es, si no me equivoco, azul y rojo. Hidra Globes, Emerald. Pero a lo mejor es Hidra Globes. Yo diría que es el mejor Hidra Globe que te puede tocar. Está contento, está contento. Se le ve emocionado. Ojito, en una bootcamp chicos y chicas consigue… Uh, este es el kit de los guantes. Unos Mar del Fade, eh… Junto a los VICE. Son de los más caros. Esto vale más de dos mil o dos mil. Depende del estado, que no me he fijado mucho. Vamos a ver. ¿Es la misma bootcamp o me estoy rayando? Creo que la misma buscan. Uy, 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 ultravioleta. Hiper, hiper magullado, chicos y chicas. Vamos a ver qué es lo que le toca a este compañero. Tenemos unos Motoglobes Tartos. A la que le gusta el verde le hará ilusión. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si queréis más recopilaciones de este estilo, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.